¿Qué es la celiaquía? La celiaquía del programa integral de celiaquía del nuevo hospital, que es interdisciplinario, ¿no? Le damos la bienvenida a la licenciada Carolina Felipa. Carolina, gracias por venir. Carolina es nutricionista. A la licenciada Daniela Mainero, es psicopedagoga. Así es. Gracias, Daniela. Gracias. Y a Viviana Manenti, que es una mamá, que a tu nena de 7 años le diagnosticaron la celiaquía. La celiaquía. ¿Y qué te pasó? Te cayó como un baldazo de agua fría, ¿no? Un baldazo de agua fría, pero es como que fue un segundo y traté de buscar mucha información. Y contactarme con gente, de hacer con nutricionistas, para que me fueran ayudando. ¿Y cómo fue el diagnóstico? ¿Tuviste que deambular mucho? ¿Te diagnosticaron? ¿O qué le pasaba a tu nena? No, la nena mía, se dice, celíaco oculta. La pediatra siempre nos hace, al principio de año, los estudios generales. Ella, cuando era bebé, le dio una vez positivo. Y después, todos los otros nunca dieron. Ajá. Hasta este año, que volvió a dar positivo. Ahí me derivó a un gastroenterólogo. Y ahí, después, bueno, fueron pidiendo menos estudios, que primero es por sangre y después por una endoscopía. Bien. ¿Y qué síntomas tenía tu nena? No, ella no tuvo síntomas. No tuvo síntomas. Tiene buen crecimiento. Bueno, Karen no la está viendo. Y en peso también. Pero hay niños, que es lo que pude ver cuando estuvimos reunidos ahí en la plaza, este miércoles, ahora el 5 de mayo, veíamos que la mayoría de niños veía de estaturas bajas. Claro. ¿Cuáles son esos síntomas? Sí, justamente, Anina. Bueno, es una enfermedad donde la sintomatología es muy variada, como así también están aquellas que son asintomáticas, como en el caso de esta nena, que es la nena de Vivi. Pero los síntomas, pan, desde lo digestivo, todo lo que es diarrea, distensión abdominal, dolores abdominales, esos son los síntomas que generalmente son los que llevan a las mamás a la consulta de sus hijos, porque también se dan tanto en niños como en adolescentes y en adultos. Y en adultos también. Son síntomas parecidos cuando uno come y la comida le cayó mal. Claro. Ese es, digamos, un grupo de síntomas. Una posibilidad. Una posibilidad. Pero también están aquellos, por ejemplo, puede ser aftas orales de repetición, problemas, bueno, lo que habló el doctor recién, Carnero, relacionados con la tiroides. También puede, o sea, es muy variada la sintomatología de esta enfermedad. Incluso, como hay pacientes o familiares que son celíacos y se enteran porque se hacen los estudios para controles y como un hallazgo descubren que son celíacos y sin tener ningún tipo de sintomatología. ¿Y cuáles son esos estudios que diagnostican la celiaquía? Y son los análisis de sangre, que son análisis específicos y lo que hace, o sea, lo que da el sello, digamos, definitivo es la biopsia. O sea, para decir que sos celíaco tenés que tener el resultado de la biopsia positiva. Ajá. ¿Y la biopsia a dónde? En los intestinos. En los intestinos. Claro, que se hace por viendoscópica. Por viendoscópica. Y hay gente adulta que le detectan celiaquía. ¿Siempre la tuvo y no sabía o se le despierta de grande? ¿Cómo es esto? No, siempre la tuvo, ¿sí? Hay marcadores que se detectan con análisis. Lo que sucede es que al ser, una de las características que puede llegar a tener es que sea asintomática. Pero asintomática significa que no tiene síntomas, pero que en realidad el gluten va, de alguna manera, destruyendo las vellosidades del intestino. Bueno, ¿eso qué implica? O sea, para explicar así rápidamente, el intestino tiene vellosidades y esas vellosidades son las encargadas de absorber todos los nutrientes que el organismo necesita. ¿Sí? Eso, de manera silenciosa, va sucediendo. Por eso hay pacientes, no fue en el caso de la hija de... Miri. Perdón. Miri. Miri, pero sí hay otros pacientes que van deambulando, como vos preguntaste. Porque no se sabe lo que tiene bien, pero, por ejemplo, no va creciendo, está con desgano, pero no es más que eso. No tiene dolor abdominal, no le cae mal la comida, no tiene otros síntomas. Claro, se confunde con los síntomas de otra problemática. Entonces, empiezan a, qué sé yo, psicopedagogía, porque no viene bien en el colegio, empiezan a entrar al sistema de salud, pero por diferentes efectores, ¿sí?, o profesionales, hasta que, por eso hay que difundir mucho toda esta cuestión de la sintomatología o la no sintomatología, para que el clínico, que es al primer, o al pediatra... O sea, porque encima es un análisis específico, no es que en un análisis de sangre de rutina va a salir, no, hay marcadores específicos, claro. Generalmente, o sea, son los clínicos los que, bueno, obviamente piden los análisis, que es donde va la gente, pero lo que tienen que derivar puntualmente es al gastroenterólogo, que es el que va a pedir esos análisis específicos y va a estudiar, digamos, si el paciente tiene celiaquía, obviamente. O intolerancia, porque también están apareciendo ahora las intolerancias al gluten. Ah, y eso no es celiaquía. Son celíacos, pero son intolerantes al gluten. Entonces, ese es otro capítulo. Una especie de alergia sería eso, una cosa así. Sí, podemos decir que sí. Bien, y una vez que se diagnostica la celiaquía, la pregunta es, ¿qué comemos? Bueno, el único tratamiento es la dieta. El único tratamiento, o sea que no hay remedio, no hay medicación. Exactamente, ¿por qué? Porque cuando vos eliminas de la dieta, de tu alimentación diaria, el gluten, que es lo que lesiona el intestino, con el tiempo, ese intestino vuelve a ser un intestino normal. Claro. Pero el gluten está en todos lados. ¿En todos lados? En todo lo que es panina, alimenta todo lo que es industrializado. Ajá. Sí. 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 Síntac. 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 Síntrico, avena, centeno y cebada. Exacto. Ya te lo aprendiste, Viviana. A full, ¿no? A full. Después que le diagnosticaron, sería aquí a tu nena. Sí, sí. Claro. Otra cosa para tratar después, en otra oportunidad, Vanina, es el tema de cómo manejar esos alimentos, por el tema de la contaminación cruzada. Porque vos podés comprar todo en tu casa, tener esos alimentos, pero ¿qué pasa? Los manipulas, ¿no? De la forma correcta. ¿Cómo sería eso, por ejemplo? Y se contaminan. Y, por ejemplo, estos alimentos, por decirte una mamá o una persona que prepara alimentos para su familia. Sí, que no es celíaca el resto. Que no es celíaca, por ejemplo, va a ser alguna preparación que tiene pastas. Sí. ¿Sí? Para el que tiene celíaca, va a tener que ser la pasta sin tac, por supuesto. Sí. Para el resto de la familia, va a ser con tac. Pero para preparar la salsa, por decirte, tiene que comprar la latita que tiene el logo apto. Los condimentos. Los condimentos, en el momento de preparar, en el momento de colar, por decirte la pasta, primero tenés que colar siempre el que tiene celíaca, después el resto, en el momento de lavar, cómo se guarda, o sea, son varios puntos. Son detalles. Voy a invitar a otro programa para que hablemos específicamente de eso. Muy bien. Ahora, pero a manera de título, ¿es más caro para un celíaco comer? ¿No son caros los productos? Sí, la verdad que sí. Aunque uno trata de, hay niños que consumen verduras, que pueden comer frutas, pero les gustan las masitas, los yogures, todas las cositas, entonces todos tenemos que estar fijándonos en el logo continuamente y ver que esté también en un listado apto, porque hay listados que te van informando todos los meses los, digamos, los productos que están habilitados o dejan de habilitarse, escondidos. Y también cuando se van a los restaurantes, por ejemplo, ¿no hay comida perseguida? Un poco, no en todos lados. Bueno, en ese caso, no sabíamos si contarnos porque es un proyecto que venimos trabajando del año pasado en relación a esto y por una inquietud de que un bloque del Consejo de Eleverantes se acerca al programa, interesado por este tema, por gente que le ha planteado la temática y nosotros comenzamos a trabajar con ellos en una posible ordenanza, en donde el programa se asesora y a su vez está decidido a orientar no solo a los comedores, que es como más difícil, sino que primordialmente a los kioscos. A las cantinas escolares. A las cantinas escolares. Claro, pero los chicos se quieren comer un sanguchito, quieren comer algo. O sea, una preocupación. O las masitas. Sí, de las mamás, muchos que se acercan al grupo por el tema de las cantinas escolares, porque su hijo celíaco no tiene acceso, a lo mejor, a productos en la cantina de la escuela. Que a su vez hace a la integración social, muy importante, de la persona que tiene celíaco. Bueno, ya nos vamos a fijar entonces una fecha para que vuelvan en mayo, otro sábado, y nos hablen más sobre cómo preparar los alimentos y cómo hacer, ¿no? Para hacer un poco de economía, no gastar tanto también, o sea, en qué se puede poner acento en la alimentación de un celíaco. Por ahora les voy a pedir cómo hace la gente para contactarse con ustedes, ustedes pertenecen al programa integral de celiaquía del nuevo hospital, ¿cómo se contactan? Bueno, nosotras estamos fundamentalmente todos los lunes por la mañana, que es el momento en que el equipo se concentra en el espacio que tenemos destinado a celiaquía, que está en el cuarto piso del hospital, entrando por Rosario de Santa Fe. Hay una ventana que dice equipo integral de celiaquía y allí seguro nos encuentran entre las 9 y las 12 de la mañana a todo el equipo. Después, ha habido algunos cambios, todos los años hacemos cambios por las evaluaciones que vamos haciendo y para ir mejorando. En lugar de tener talleres todos los meses, ahora estamos haciendo un taller bimensual. El próximo taller, para que nos encuentren también, es el tercer miércoles de junio de 9 de la mañana a 11 y media, 12, en capacitación y docencia. Ahí en las aulas del hospital. Primer piso del hospital. Bien. Aulas de capacitación y docencia. ¿Y la gente cómo hace? ¿Va directamente o tiene que inscribirse? La gente va directamente. Ah, bien, va. Es abierto. Es abierto a todo el público en general. Bien. Y una cosa para rescatar, este año, por eso Viviana está acá, además, este año nosotros tendemos como programa a que el grupo de padres, pacientes y o público en general interesado en la problemática, empiece a trabajar como grupo y a colaborar dentro de lo que es el programa. Esto tiene toda una fundamentación y de cómo, te diría, está antropológica y filosófica, de cómo consideramos nosotros al paciente. Y nosotros lo consideramos un paciente asiente. Claro. En donde no solo recibe, sino que se empodera, y para eso está el programa, para poder salir hacia adelante y hacer... Aparte, la riqueza que tiene que alguien que está superando el problema de la celiaquía, lo cuente, ¿no? A los que recién se enteran del diagnóstico. Y a la sociedad toda. Y a la sociedad toda. Ella es en forma de un grupo, eso quería decirlo, que se llama Trabajando Juntos por la Celiaquía. Sí, en forma de un grupo, eso quería decirlo, que se llama Trabajando Juntos por la Celiaquía. Grupo Sintac Río Cuarto. Bien, ¿y de qué? ¿Tienen alguna página en Facebook, algún contacto? Sí, en Facebook, ahora estaba, como está todo Pruebas Pilotos, digamos, siempre estamos en la guardia de que ellas nos digan que es todo lo que hacemos y nos van corrigiendo para estar bien. Nuestro en Facebook es Sintac Río Cuarto. Sintac Río Cuarto. Río Cuarto con letras. Es el grupo consolidado por los padres. Bien, perfecto. Bueno, y las vamos a invitar, ya vamos a coordinar con la producción para que vuelvan ahora en mayo. Y bueno, y esta nota a partir del lunes va a estar en el Facebook, en la página de Facebook. Ustedes buscan Vanini Tu Salud, le dan me gusta y van a poder escuchar la nota. Y si no, en la web www.vaninitusalud.com.ar Bueno, muchísimas gracias, licenciada Daniela Meynero, licenciada Carolina Felipa y Viviana Manenti, gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias.